La Universidad Nacional ya hizo entrega a la Unión Zonal de Asociaciones del Sector Chiripó del estudio de factibilidad del proyecto que pretenden desarrollar en la agrupación para la comercialización de botellas de agua potable. El mismo es un documento de unas 60 páginas donde se incluyen las características de la población, zona, mercado y demás. Lesmen Marín, presidente de la agrupación, detalló que es un paso importante en la iniciativa porque es una muestra de que la planta empacadora podrá ser una realidad. Se lo vamos a presentar tanto a, ¿cómo se llama? A Limas que nos está pidiendo este informe, como a Dinadeco y creo que ahí vamos a tener nosotros el seguimiento a lo demás porque eso fue una de las cosas que nos pidieron, que tuviéramos un estudio de factibilidad y de hecho que lo hizo la universidad y creemos que está muy bien hecho, es bastante amplio, bastante grande. Indicó que ya se tiene el lote comprado, al cual ya le hicieron algunas mejoras, con el fin de que muy pronto inicien con la construcción. Precisamente para ello están ya tramitando los recursos con diferentes instituciones. Marín indicó que ese estudio se lo presentarán tanto al Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, como a la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal de Inadeco. Y bueno, por lo menos el director de Inadeco lo que me dijo es que él quiere ver este estudio para ver qué partes hacen falta y entonces traerse, la persona que tenga que traerse, llámese ministro de Ambiente, llámese ministro de, perdón, el director de Limas, quien sea, para darnos todo el aval necesario para que este proyecto lo pongamos a caminar. Pero está a despensas de que le llegue este documento a manos de él, que esta semana es lunes y oscuro. También dijo que esperan pronto comprar el equipo que tiene un costo de 50 millones de colones aproximadamente. La intención de la agrupación es empezar a trabajar en un año aproximadamente. Nosotros tenemos toda la idea de este año quemar, como dicen, todas las energías, había así por haber, para entre un año tener operando. Esa es la idea que tenemos nosotros, a ver si Dios nos los permite que estos sueños se nos conviertan en una realidad, porque son montones de empresas que nos están pidiendo este producto y ya sin sacarlo al mercado ya nos lo están pidiendo por solo saber que viene de las aguas del Chichipó, que como todos conocemos esta parte alta, pues es un manantial de aguas realmente y de aguas puras y creo que no hay otras aguas en todo el país como las que podemos nosotros sacar de ahí. Y es que bajo el nombre Agua del Chichipó de Costa Rica, las personas podrían disfrutar del agua en las faldas del cerro más alto del país por medio de este proyecto de una envasadora de agua en San Gerardo, que se tomará precisamente el río que pasa por las comunidades de Rivas. Este negocio empezará con la producción de unas 50.000 botellas a la semana y permitirá la generación de empleo a los vecinos de las diferentes comunidades. Los pueblos involucrados son Guadalupe, Chimirol, San José, Canán, Herradura y San Gerardo. Todas ellas se verían beneficiadas con esta nueva industria comunal que comenzaría a caminar.